Y el otro dando la a** de ahí, Ema ni sabe cuánto calza su hija Se armó tremendo pedote mamonas y Yailin la más viral explotó Resulta y resalta que estaba en un live y la gente empezó a criticarla que era una mala madre Y que la beba estaría mejor con el anuel Y recordemos que todo esto viene desde que se le ocurrió montar el show con el Tekashi 69 Que supuestamente sufrió de agrede-ta-ta-ción por parte de él Él dijo que ella fue la que lo agrede-ta-ta-ta dio y le pegó con un palo Y al final estaba toda moretoñada y a los días sacaron canción juntos Entonces obviamente la gente pensó que se trató de toda una estrategia de marketing Que pa' colmo se reforzó porque de nuevo estaban juntos y salieron videos de ellos dos juntos Antes de continuar se viene un nuevo video en el canal secundario Andi resumen, me ayudarían muchísimo si se suscriben, les dejo el link en la cajita de descripción En fin, cada loco con su tema Pero la gente ya no les cree y los critican Y por eso dicen que la beba de Yailin estaría mejor con el anuel Y en el live ella dijo ¿Qué? A mi hija la sueltan en banda, mi hija está mejor que todo el mundo Y el otro dando la mierda ahí Ema ni sabe cuánto calza a su hija Pa' estar diciendo que está mejor con él Que venga y la busque entonces Porque cuando yo estuve sola y tuve mi amenaza de aborto Yo no vi a nadie, ni él mismo apareció Yo puedo ser loca y de todo, pero no ando mendigándole a nadie Ni por un pamper de leche pa' mi hija Lo que están opinando es que están mejor con fulano Dile al pay que venga a buscala Que acá está lo que se puede poner a llorar sin saber quién es Hasta aquí mi reporte Joaquín Suscríbete y nos vemos en el siguiente video Chau